Por tercer año consecutivo, el Polideportivo Municipal de Tarazona volverá a acoger la final regional del noveno torneo jugando al atletismo. La cita será este sábado 13 de abril y el Club Atletismo Tarazona se ha encargado de la organización de este evento, que reunirá a unos 200 escolares agrupados en equipos y procedentes de centros educativos de las provincias de Zaragoza y Huesca. La final dará comienzo a las 11 de la mañana, justo después del desfile de todos los participantes 15 minutos antes. Las pruebas se disputarán en las dos categorías en que se divide la competición, masculina y femenina. Durante más de tres horas, los equipos participantes tendrán que esforzarse al máximo en cada una de las ocho pruebas de las que consta la competición para alzarse con la victoria. El equipo que lo consiga podrá representar a Aragón en la fase final nacional del torneo, que se celebrará los días 18 y 19 de mayo en la ciudad andaluza de Jaén. Tienen opciones los ocho equipos de la comarca de Tarazona y el Moncayo que participan en la final, cuatro de categoría masculina y otros cuatro en la femenina. Tres equipos representan al Colegio Joaquín Costa, dos al Colegio Moncayo, dos más al de Nuestra Señora del Pilar y un equipo al Colegio Sagrada Familia.